Bangladesh, un país del sur de Asia conocido por su vulnerabilidad a las catástrofes naturales, fue golpeado por fuertes inundaciones que dejaron más de 10 personas fallecidas en las últimas horas. En total, más de 4.5 millones de personas se vieron afectadas por las devastadoras inundaciones que causaron extensos daños a la infraestructura y los cultivos en al menos 11 de los 64 distritos del país. Según el secretario de Ministerio de Gestión y Socorro en Desastres, Mohamed Kamrul Hassan, se confirmó la trágica noticia de 13 muertes a causa de las inundaciones. Entre las víctimas se encuentran personas de diferentes regiones como Comila, Feni, Chitagón, Noacali, Brambaria, Kwokzbazar y Langsminpur. Las autoridades informaron afectaciones a más de 4.5 millones de personas por las inundaciones hasta ahora. Asimismo, se evacuó a decenas de miles a refugios temporales para proteger sus vidas y seguridad. Las intensas lluvias de la temporada del monzón provocaron un brusco aumento en el nivel del agua en varias zonas del país, lo que generó escenas desgarradoras de destrucción de cultivos y áreas de pesca, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de refugio y protección. Los esfuerzos de rescate se han centrado en alcanzar a miles de familias que han quedado aisladas en las aldeas debido a las inundaciones y al corte de las vías de comunicación. Además, las autoridades han trabajado arduamente para asegurar la provisión de alimentos y atención médica a los afectados. Gracias por ver el video.